A ver, ¿qué más sitios tenía zonas para ir? Quiero ver que no me deje nada en el mundo aquí fuera, sin hacer. Por aquí no puedo ir, así que nada. A ver. Voy a ir, lo primero, a brujemundo, brujelandia, brujecosa. ¿Por qué me falta? El chiquillo que lo puedo rescatar, y no sabía que lo podía rescatar, porque la otra vez no funcionó. Pensaba que era agacharse y aquí, si no, no funcionó. Rescata al hijo. Que esto no debería costar nada. Y, ¿qué más faltaba? Aquí tenía que hacer otra cosa. A ver, chiquillo, hemos descubierto que esto tiene más capacidad de la que pensábamos, así que métete adentro, anda. Tete, bien. Estupendo. Si nos podemos meter el telodáctilo, ¿por qué no a este? Y ahora, ¿dónde está el teletransporte? Ahí. Vale, vámonos de aquí. Voy a enterarte a tu madre, por favor. No hay forma de que no me vaya a quemar el culo aquí, ¿eh? Ahí. Y vamos a completar otra misión. Por fin, la primera que vivimos aquí en Burgemundo y la última en terminarla. Buenos días, señora. Tome a su puñetero chiquillo, por Dios. Me voy a encontrar al pequeño diablillo, aunque todavía hay uno más por encontrar. No, 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 no. Está aquí. Lo tengo, esto lo tengo, lo tengo escondido. Quería alejarlo de la sociedad. ¿Qué te dije de que no te escaparas? La siento, mami. No hay excusas que valgan, jovencito. Has estado picando otra vez. No, pues vas a cenar y no quiero ver ni una amiga en el plato. La culpa de ese gaso extraña, mamá. Me hizo comer una hamburguesa. Claro, claro. Ni una mentira más. Vuelta, joven, señora. La violencia es la solución. Así es. Aprende, ya verás. Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente ajetreo por hoy. Es hora de volver a casa a los picos fuego helados. Buggy tiene que estar preguntándose a dónde hemos ido. No, seguro que se ha perdido por ahí como la otra vez. Espero que haya metido la cena en el horno. ¿Sabes que no? Adiós entonces. Gracias de nuevo, Anjo. Toma este jiri que encontré antes en la taquilla. Gracias. Ponte un sujetador, por favor. Haznos un favor a todos. Bueno, vale. Ya está por lo menos terminado esta zona. Tengo un jiri. Soy feliz. No tengo a Kazui. ¡Eh! Ah, bueno, claro no. Kazui, te necesito. Y aquí también tenía que hacer algo más. Ah, sí. Encontrar la puñetera entrada. El puñetero tren. Para llevar al puñetero... Al dinosaurio este. ¿Dónde estás? Ah, Kazui, estás ahí. Para llevar al dinosaurio a la madre. Y ya por fin, por fin, creo... Me atrevería a decir que no me queda nada más que hacer en Brugemundo. Cuando termine eso. Que se supone que debería ser poco tiempo. Pero ya veremos cómo perdernos para alargarlo más. Al tren. Y el tren estaba definitivamente... En alguna parte de por aquí. O tal vez no. Tenía que entrar por la zona de... El castillo, no. En el mundo espacial, no. Efectivamente. Ah, no. Es aquí. Es aquí, en el infierno. Sí, vamos a ver. Los osos, estos vivían en Frizzy Fizz... Era algo así como Frizzy Fizz Pee o algo así. No recuerdo exactamente el nombre. Vamos a tener uno un poco extraño. Aquí el problema es que no he encontrado el botón de hacer que venga el tren. Y tal vez debería... Tú, vete. Vete a la mierda. Tal vez debería planearme las múltiples ventajas de encontrarlo. Y a lo mejor, asaltar las tumbas es una buena idea. Probamos con dinamita, tal vez. No. Vale, no me esperaba esto. Hola. ¿Alguien sabe algún encantamiento para despertar a los muertos y que me abran? Suponía yo que serían alguna tumba. Tendría sentido en el mundo de Banjo-Kazooie, supongo. Sí, el huevo tortuga también. Si ya digo que me faltan muchas cosas, tengo que ir a múltiples sitios. ¡Eso es una zona de escalada! Como está en la pared, no lo había visto. Súbete a las tumbas. Ligeramente mejor que asaltarlas y desentrar a los muertos, pero aún así, una falta de respeto. Sin embargo, igualmente, ¿cómo puedo subir a engancharme ahí? No, Kazooie. No puedo llegar. ¿Dónde está la...? Tengo que saltar desde esta tumba, definitivamente, pero es que no he debo saltar suficiente. Ahí, menos mal. Está súper alto y no lo había visto antes. Vale, progreso. ¿Qué hijo de por... No me los pongáis arriba y abajo, que no los veo. A ver, recordad que hay como 30 o 40 segundos de retraso en el chat. Tú has respawneado, ¿verdad? ¿No? Vale. No sé dónde está el siguiente porque no lo veo, porque la cámara no me deja verlo. Así tal vez mejor. Bien, ahí está el botón. ¿Por qué lo ponéis tan difícil? Para cuando quise llegar al tren este de aquí, no recordaba que había que tirar un botón para llamar al tren. Tenemos al tren. Ahora me falta, por Dios, dime que tiene alguna voluntad el... El Triceratops este y puede venir aquí solamente con llamar al tren. No hace falta que vayamos a recogerlo porque no recuerdo dónde está. ¿Quieres que Chufi pase a recogerte? Quiero que Chufi pase a recogerme, sin duda. No me hace falta toda la animación, ya sé dónde está. Luego tengo que coger a Mumbo otra vez y ya está. Y ya está. Bueno. Algo estamos haciendo. Por fin. Cosas que podía haber hecho antes, pero por no recordarlas. No las he completado. Tengo un montón de cosas incompletadas que seguro que podría haber completado en su momento. Bien. Bien. Gracias. No creo haber oído al tren acercándose. Ahora de irse. Menos mal que no te tenemos que llevar en la mochila porque si no ya empieza a dejar de ser plausible. No podemos meter un Triceratops en la mochila por mucho que el juego pretenda lo contrario. Si no, ¿qué sentido tendría llamar al tren? Gracias. Vámonos a... Como se llame mundo otra vez. Terridactilandia, efectivamente. Me acordaba del nombre perfectamente. Interesante vídeo para los aficionados a los trenes. Podemos ver como... Los mecanismos... Como el tren... Como todos los enganjes del tren ahí arrancan. Como... Ya hemos llegado. Por fin. ¿Podemos dejar esto? Min, yo no pienso hacerte caso. No voy a ir hacia ti. Y ahora... ¿Vas a ir hacia tu madre directamente también? ¿O te sabes el camino tú solo? Espera que mamá no esté muy enfadada conmigo por haberme ido al parque de atracciones sin preguntarle nada. Madre mía. Chiquillos yéndose al circo sin permiso. Nada más que problemas. Vale, ha llegado directamente. No hace falta llevarle de ninguna forma extraña. Me parece estupendo. Ahora, tenemos que llegar allí y no me acuerdo dónde es para coger él. Gracias por volverme a mi hija perdida. Como castigo va a estar limpiando nuestra cueva durante un mes. Bien. Vale. ¿Qué sos? Dios, no veo la puerta. Solo tenemos que llegar a coger nuestro jing y largarnos de aquí. Tenemos que ir antes de nada a la partida del agua otra vez. A reclamar nuestro premio. A incubar otro huevo, quiero decir. Espero que no degeneren nada más así raro. Y la cueva de los Triceratops era... Puede que esa. Hola. No lo es, eh. Acabo de salir de aquí y ya no me acordaba. No, es esta de aquí enfrente, maldita sea. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Estiracosaurio. ¿Qué sentido tiene el nombre? A ver, sumachos. Creo que me debe una recompensa. Por favor, ayuda a los pobres hijos de escro... Mierda. Me falta uno. Tú, enfermo de pacotilla, al tren. Me siento un poco peor. Debería ser ese excursionista que me tragué. A lo mejor fue esa boñiga de pterodáctilo. Me parece muy interesante, pero... Oh, no. Voy a tener que llevarte a mano. ¿Por qué a un hijo sí y al otro no? Además, este es más grande. A ver. Ven con papagoso. No lo puedo creer. Totalmente ridículo. Vale, vámonos. Me falta curar al otro hijo. ¿Por qué esto? No se va a terminar nunca. Tranquilo, tranquilo. Fiera. No quiero problemas. Bueno, vámonos de excursión. ¿Dónde teníamos que ir? A ver, es que tengo que llevarlo al tren que está en esta misma zona. Voy a dejar de irme de los sitios donde ya estoy. Que estoy cagando otra vez. Vámonos al tren. Espero poderte dejar directamente en el tren. Aunque... Bueno, te voy a dejar en el tren porque había que utilizar luego a Mumbo. Pero parece un poco raro esto. No puedes llevarlo a Mumbo directamente. Vámonos al tren de excursión. A ver. Bájate. Quédate ahí. Ahora enseguida volvemos. Un momento. Ah, gracias. Lo siento, pero solo podrás entrar cuando Banjo y Kazooie estén juntos. ¿Por qué motivo? Menos mal que... Ya sé para qué está entonces el brillo misterioso ahí. Nada más que para hacer el cambio sin sentido. Un poco innecesario me parece esto, pero vale. O sea, vamos a ir y volver. Supongo que no querrá el juego que salga de... Al mundo, solo que uno de los dos. A ver. Vámonos. ¿Puedo subir ahora ya? Por favor. A la isla de las brujas, creo que era. Me tengo que cambiar por Mumbo. Un poco enrevesado la forma de curar al pterodáctil oeste. Pero bueno, supongo que diseñaron un tren los de Rari y decían que tenían que aprovecharlo. Lo que cueste lo que cueste. Así que me parece estupendo. Ya digo, alguno de Rari se ha asesionado a los trenes. Estaba ahí tranquilamente diseñando un tren en 3D Studio o algo. Y... Convenció a los directivos para meter el tren de alguna forma en el juego. Pese a que... Banjo... Banjo Kazooie no hacía falta en un tren para nada. Aquí tuvieron que inventarse la excusa para meter el tren. Me parece estupendo. No quiero problemas con los oficios de los trenes. Mumbo, creo que... Ah, gracias cámara. Por fin estás con nosotros. Tenemos que curar a un dinosaurio. ¿Querés de nuevo la ayuda de Mumbo? Eh, sí. Vámonos, Mumbo. Ahora ya entiendo para que se... Bueno, ya lo deducí. Deduje. ¿Qué ha dicho? Mira, lo que también han tenido que poner botón ahí antes. Los botones siempre son los sitios más raros. A curar. Yo espero que esto funcione. Por fin. Curar este estiracosaurio enfermo. No es enchu examinante. No me explico. Tengo que abrir la vuelta de Lambo. No es enchugo porque mira no me hagan pacientes. The fuck it is up? Yo noondra pero ya es enchuja se me ensegu فيتavez. No es un juez pentmom? Buen trabajo. Ahora tenemos que gozar a otro paseo. Ah, bueno, es que estoy haciendo necesario. Tenerife aquí. Bueno, estoy haciendo rápido. Vaya, la TAP de Electroson nos la ha matado. Lo malo de Banjo-Twee comparado con Banjo-Kazooie es que tienes que dar mucha vuelta para hacer cosas. Lo alargan un poco ahí en plan, pues que se vayan a tomar por culo y volver. Bueno, transporte dinosaurios. Espero que ahora que está sano y salvo pueda moverse por su propio pie para llegar hasta su madre también. Si ahora lo tenemos que coger sería un poco raro, viendo que su hermano sí que podía andar él solo hasta la cueva. Bueno, a ver, si no se inventa ningún hijo más, deberíamos haber completado esta misión. Si de repente nos ha convertido en un capítulo de un reality show y se inventan los hijos sobre la marcha, deberíamos estar a salvo. Un reality show quiere decir de una sitcom. Me confundo con mi televisión de calidad. Bien, vale, puede correr. Hace falta que hagamos esto entero. Me siento realmente sano, voy a correr de vuelta a casa. Madre mía, sigue saliendo un poco como de verde. No sé si es que está... su cuerpo está ahora mismo liberando el exceso de... Ya digo. Nunca puedo hacerse lo suficiente. Por favor, acepta esta cosa brillante que encontré cuando pisé a uno de esos ungabungas. Ah, me lo han dado directamente. Gracias por no tener que ir ahí. Fondo de trabajo, ¿eh? Me ha posicionado un segundo allí aquí. No. Me lo imaginaba. Bien, ni siquiera hace falta volver a ver a los dinosaurios estos coñones. Estupendo. Pues... Me parece que a Terrilandia me voy. Un sitio más rápido para ir. Supongo que es de las hijas de las brujas. Necesito ir al lago Jolly Roger. Creo que se llamaba. Puede que me lo haya inventado. A conseguir a incubar el huevo. Y ya terminar, entre comillas, esa zona. Ya digo, ir haciendo las cosas que me faltaban. Porque siempre visitas un mundo. No tienes una mierda de poderes que necesitas en ese mundo. Te dan los poderes para ir a mundos anteriores. Y hacer cosas que te quedaron pendientes en ellos. Y es todo de verdad. Súper, súper divertido. Ir adelante y atrás en múltiples ocasiones. Nada confuso. Todo muy bien organizado. Es un poco un gusto mío. Pero me gustaba más que estuviera todo... Que pudieras hacer, si no todo, casi todo. Lo de un mundo de una. Era más entretenido. Estabas en el mundo... Por lo menos estabas siempre en el mismo mundo. Nos resultaba tan confuso estar aquí andando para lente y para atrás. ¿Cuántos paneles tengo? ¿Lo puedo ver? No, pero tampoco me cuesta mucho entrar aquí dentro. Me falta uno. Bien. Vamos para allá. A ver, ¿en la mina qué se supone que tengo que hacer? Porque no... Me falta nada en la mina. Creo que la mina es uno de los sitios que ya he completado al 100%. Creo. Bueno, lo puedo mirar en Star, pero... Sería demasiado fácil darle a un botón. ¿Para qué he vuelto aquí? Lo del agua ya lo hice. El megaglobo sigo sin tenerlo, ¿verdad? No, sigo sin tener el megaglobo. ¿A dónde estoy yendo? Tengo que encu... Ah, es que... Ah, no, si estaba ya ahí. Ya estaba ahí. Tengo que volver, tengo que volver. Ah, la entrada estaba más adelante. Está después de Mumbo la entrada. Jolly Roger, ¿como se llame? ¿Quieres tirarte adentro? Jolly Roger, ¿como se llame? Vamos para allá. Aquí está. Está literalmente al lado. ¡Al lago!